Otra entrega de Paladar Negro y hoy veremos clubes que homenajean a Próceres desde la A hasta el Federal C. El podio de Patriotas cuyos nombres están en los clubes lo lidera Belgrano, seguido por Sarmiento y en el tercer lugar San Martín. Diez son los equipos que homenajean al libertador Don José de San Martín. El más conocido hoy en el ascenso es el ciruja tucumano, hoy en el Federal A. Después el de Bursaco y el de Mendoza son los otros San Martín están pero tan famosos. En la decena se destaca obviamente San Martín de San Juan, hoy en Primera y hace meses en el ascenso. Once instituciones son las que recuerdan a Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula. El de Resistencia Chaco del Federal A es el más encumbrado en el ascenso. Los de Leones y la banda santiagenia son también reconocidos. Entre los once Sarmientos obviamente se destaca el de Junín, recientemente ascendido a la máxima categoría. Pero el más nombrado en clubes es el creador de la bandera nacional Manuel Belgrano con 13 clubes. Esportivo de grano de San Francisco en la B Nacional y los defensores de Villa Ramallo y de la ciudad de Buenos Aires son los más famosos en el ascenso. Entre los 13 obviamente se destaca el Pirata Cordobés que desde el 2011 está en la A y que ha sido un gran animador en la B Nacional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.